Miembros del Centro Michoacano de Evaluación, SEMIDE, dieron a conocer la deuda que a partir del año 2002 ha registrado la entidad, misma que el 30 de septiembre del 2014 asciende a 28.255 millones de pesos. En los 33 meses de la presente administración, la deuda se ha incrementado en 4.857 millones de pesos. El licenciado Víctor Tinoco Rubí entregó el Estado con una deuda de 1.722 millones de pesos, deuda total bancaria y con proveedores. Y luego, en el 2007, es decir, Lázaro termina en febrero de 2008, pero la deuda en el 2007 que entregó Lázaro Cárdenas Batel fue de 11.850 millones de pesos. El maestro Leonel Godoy entregó la deuda con 23.398 millones de pesos en diciembre de 2011. Y al día de hoy, el 30 de septiembre, no hoy, sino el 30 de septiembre, que fue el último corte que está reportado en las cifras del gobierno del Estado, de la cuenta pública, la deuda asciende a 28.255 millones de pesos. Es decir, que en los 33 meses que lleva esta administración, la deuda se ha incrementado en 4.857 millones de pesos. En un análisis detallado sobre las solicitudes que hizo el Estado al Banco Nacional de Obras, detectaron que el gobierno se había comprometido a bajar sus deudas, lo cual no se cumplió. El gobierno del Estado, al no cumplir los compromisos pactados con el Banobras, se vio obligado a solicitar al Congreso del Estado autorización, mediante el decreto 351, para cambiar el contrato con el Banobras y sólo así tener acceso al crédito contratado, lo que significa más deuda sin obligación de reducir el gasto corriente. Es decir, el gobierno del Estado de Michoacán en los últimos años 2012 y 2013, que sí firmó un contrato con compromisos de reducción de gasto corriente, no cumplió, y además accedió a través del decreto legislativo 351 a más deuda sin reducir el gasto corriente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, seguimos igual que una tendencia que inició hace algunos años. Michoacán sigue gastando más dinero del que tiene. Ante el incumplimiento del gobierno estatal con dichos compromisos, originó mayor deuda, por lo que su conclusión es que Michoacán gasta más dinero del que tiene. La meta establecida en el contrato y el anexo 4 del Banobras, que suscribió el gobierno estatal, tenía como meta solamente tener un pasivo de corto plazo, es decir, deberle a los proveedores, impuestos, etcétera, 6 mil 500 millones de pesos. Pero al 30 de septiembre de 2014, el Estado debía, en pasivos a corto plazo, 12 mil 843 millones de pesos. Es decir, prácticamente el doble de deuda de lo que se había comprometido con el Banobras. Aquí tenemos, y luego el anexo 4 de ese contrato establecía una meta que en el 2015, año en el que estamos, deberíamos tener una deuda con proveedores alrededor de 3 mil 886 millones de pesos. Hoy la deuda, al día de hoy, en febrero de 2015, no sabemos bien a bien cuánto es la deuda con proveedores, porque la cuenta pública 2014 todavía no se presenta. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.